Ah, bueno, Profesor, muchas gracias. Listo, entonces vamos a empezar a mirar nuestro tema del día de hoy, en el que vamos a trabajar esta semana, que son las fracciones. Entonces vamos a recordar que las fracciones siempre van a ser, van a ser números que nos van a expresar ciertas cantidades. Entonces, uno de los ejemplos que nosotros más conocemos en las fracciones es cuando nos están hablando de repartir o de partir algo, digamos, la pizza, ¿cierto? Normalmente una pizza viene, ¿en cuántas partes partida? Ocho. En ocho partes. Seis. Ocho. En ocho. Ocho. Y después, ay, no, que es que nosotros somos más de ocho, entonces queremos comer de doble sabor. Entonces uno pide que se la partan en dieciséis, ¿cierto? Que partan otra vez en la mitad. Ese concepto de la pizza y de dividirla es el mismo concepto que vamos a estar repasando el día de hoy acerca de las fracciones. Entonces vamos a hacer como una pequeña introducción, vamos a ver de lo que es las fracciones y cuáles son los tipos de fracciones para que podamos terminar de desarrollar el taller de introducción a las fracciones. Los que ya lo han hecho, pues entonces lo pueden rectificar y los que no lo han hecho, pues entonces lo pueden realizar e ir enviando. Entonces vamos a ver el video. ¿Sabes qué tendrán que ver las fracciones con bombones? No, no es una rima. Mira. ¿Cómo se llaman los números que se escriben como medios? Se llaman fracciones. ¿Por qué son dos números, uno arriba y otro abajo? Porque las fracciones tienen un número arriba llamado numerador y un número abajo llamado denominador, que me indica la cantidad de partes en la que puedo dividir un entero. ¿También podríamos seguir partiendo los medios? Por supuesto. Durante el recreo a una alumna le surgió una duda y sería bueno que entre todos pudiéramos darle una respuesta. Ella repartió unos bombones entre sus amigas y cuando terminó... Creo que se trabó. ...de que le sobraba. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Listo, cuando no lo puedan ver me van diciendo para que yo se los vuelva a poner. ¿Listo? ¿Ahora sí ya salió? Sí. Darle una respuesta. Ella repartió unos bombones entre sus amigas y cuando terminó se dio cuenta de que le sobraba. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Entonces ella quiere repartir seis bombones entre cuatro amigas. ¿Cómo divide los que le sobran? A cada una le da un bombón entero y le quedan dos. Le sobran dos, porque seis dividido cuatro da uno y de resto queda dos. Ahora piensen, ¿qué podemos hacer con esos dos bombones? Los divido por la mitad y puedo seguir repartiendo bombones. ¿Quieres decir que cada una va a tener más de un bombón, Mati? Sí, yo creo que a cada niña le corresponde un bombón y medio. ¿Cómo escribirían la cantidad de bombones que le corresponde a cada una? Yo lo sé, un bombón entero y un medio más. Si sumo los cuatro medios bombones, formo dos bombones enteros. Ah, es decir, que con cuatro veces un cuarto, formo otro bombón. No lo sabía. Exacto, pero recuerden que para repartir las partes, éstas tienen que ser siempre iguales. Hola, papá. ¿Qué estás haciendo? Estoy ordenando los discos de música y me di cuenta que del total que son veinte, la mitad son de boleros. ¿Y el resto? Tengo cinco de tango y otro tanto de jazz. Papá, ¿pasamos los números a fracciones? Veamos cuánto aprendiste esta semana en la escuela. Dijiste que tienes veinte y que la mitad son de boleros, es decir, que diez son de boleros. Sí, más cinco que son de tango y el resto de jazz. Es fácil, los discos de boleros son la mitad, los de tango son un cuarto y el otro cuarto son los de jazz. Perfecto, Luciana. Te felicito porque pudiste resolver las fracciones muy rápido y bien. Se nota que este tema te gustó mucho. Aprendiendo todos juntos es más divertido. Listo, chicos. Ahora ya que vimos ese, vamos a ver nuestro... Se me está trabando mucho. Bueno, la idea es que cuando esté así es por el internet, porque como no todos tenemos la misma rapidez en el internet, entonces por eso no sale así. Vamos a estar atentos... Prueba también la primera crema para peinar. Donde nos van a explicar los tipos de fracciones, ya que a ustedes en la guía les aparecían las fracciones equivalentes, ¿cierto? Entonces vamos a ver de qué se tratan también esas fracciones. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema. Los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un medio, ya te diste cuenta, el numerador es menor que el denominador. Si esta fracción la convertimos a decimal, nos da como resultado punto cinco. Y eso es menor que el entero. Ahora vamos a verlo como dibujo. Tengo aquí mi entero, el denominador me dice que parta mi entero en dos partes iguales. Y el numerador me dice que coloree una. Como te puedes dar cuenta, esta es una fracción propia. Porque el numerador es menor que el denominador. Además, te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias. Cinco séptimos, ocho décimos, cuatro quintos y dos novenos. Como te puedes dar cuenta, en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones impropias. Y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador. Por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo tres medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5. Y si lo hacemos en dibujo, necesitamos dos enteros. Porque tenemos que tomar tres medios. Este entero lo divido en medios. Y este entero también lo divido en medios. Ahora, tomo tres medios. Uno, dos y tres. Como te puedes dar cuenta, en esta fracción, nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal. Y necesitamos dos enteros para poder tomar los tres medios. Esta es una fracción impropia. Algunos ejemplos de fracciones impropias son siete quintos, nueve medios, cinco tercios y diez octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con las fracciones enteras. Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador. Por lo tanto, se trata de un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo dos medios, que es igual a un entero. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí tengo mi entero, lo divido en dos partes iguales y tomo dos partes. ¿Ya te diste cuenta? Cuando el numerador es igual al denominador, estamos hablando de un entero. Y se les llama a este tipo de fracciones, fracciones enteras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo siete séptimos, nueve novenos, seis sextos y diez décimos. Como ya te diste cuenta, su numerador es igual al denominador y cada una de ellas representa un entero. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas. Y esta es la combinación de un entero y una fracción. Algunos ejemplos son un entero cinco séptimos, tres enteros cuatro quintos y seis enteros un medio. Son fracciones mixtas porque tienen enteros y fracciones. Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones decimales y son aquellas que tienen como denominador una potencia de diez. Aquí tengo dos décimos, seis centésimos y setenta y cinco milésimos. Como te puedes dar cuenta, todos sus denominadores son potencias de diez. Regalado, ¿verdad? Aquí te voy a dejar unas fracciones para que me digas de qué tipo son. ¿Podrás contestarlo? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, la idea es que para esta segunda hora que tenemos de clase, o sea, este pedacito que nos queda, tengamos la oportunidad de resolver esa guía que nos está, que aparece ahí en Cibercolegios. Y quiero que por favor tengan muy claro cómo podemos convertir a fracciones porque la próxima semana ustedes deben grabar una receta culinaria, pero solo la pueden, sus porciones deben expresarlas en fraccionarios. Digamos, ya no va a ser una cucharadita de sal, sino entonces ustedes dicen un cuarto de sal. Bueno, van a ir expresando cada una de las medidas de esa receta a través de las fracciones. Y de esta manera, ustedes ya van a tener entonces muy en claro. ¿Profe, esa tarea tú la dejas en Ciber? Esas, recuerden que ya todas las tareas están publicadas en Cibercolegios. Profe, ¿y eso toca ser video o alguna cosa? Sí, pues tienen que revisar la tarea de Cibercolegios. Ahí dice qué es lo que deben hacer. Ok. Sí, pero profe, ¿para cuándo es eso? Pues miren Cibercolegios. Listo. Este es el taller que ustedes tienen que completar. Está muy fácil. Ese primer punto debemos anotar. El denominador, el numerador, la fracción y cómo se lee. Muy fácil. Vamos a completar entonces ese primero. El denominador acá es 6, porque 6 es el número de partes en que se divide esa unidad. El numerador es 5, porque son las que tomé, que son las que están más oscuritas, ¿sí ven? Quiere decir que esa fracción, ¿cuál es? 5 sextos. 5 quintos. No, 5. 5 sextos. Porque recuerden que lo de arriba es lo que tomo y lo de abajo es el número de partes en que? Divido. Quiere decir que acá en CLE, entonces yo voy a escribir 5. Sextos. Sextos. Y así lo voy a ir haciendo sucesivamente con los otros dos. Listo. Vamos a bajar entonces y vamos a encontrar estos puntos de acá. Vamos a revisarlos también. Dice, escribe las siguientes fracciones y señala el numerador y el denominador de cada una. Listo. ¿Cómo será esta fracción? Dos tercios, o sea, dos. Dos, tres. Y el dos. Dos es el numerador y tres es el denominador. Tres es el denominador, profe. El dos es el numerador y el tres es el denominador. Es el dos. Es el dos. Facilísimo, ¿verdad? Fácil, ¿cierto? Muy bien. Quiere decir que eso está reentendido. Listo. En la tercera dice, completa las siguientes frases. Los términos de una fracción son cuáles? El denominador y el numerador. El denominador. 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 Denominador y el numerador. ¿Y el denominador indica qué? Las partes iguales. Las partes iguales. Se considera dividida la unidad. Las partes iguales en una unidad. Se toman de una unidad, ¿cierto? Bueno, ya ustedes están, pero mejor dicho, volando con esto. Te lo van a enviar hoy mismo. Listo. En el cuarto punto dice, escribe y representa las siguientes fracciones. Esta está muy fácil. Acá, tres séptimos. Entonces, es tres séptimos. Y tengo que representarla. ¿Cómo así que representar? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un dibujito. Digamos, este va a ser mi dibujito. ¿Y en cuántas partes lo tengo que partir? En tres. Se partan en siete. Se toman tres. Y después, ¿cuántas tengo que pintar? Tres. Se partan en siete y se colorean tres. Tres. Listo. Eso es lo que tenemos que hacer con cada uno de los cuadritos. Abajo. Dice, de los 26 alumnos de clase de sexto, tienen como actividad escolar, fútbol, diez alumnos, siete baloncesto, natación, seis, y el resto van a música. Escribe la fracción de cada actividad. Pues acá es muy fácil, chicos. ¿Cuántos alumnos hay? Diez, veintiséis. Cuadritos se colorean diez. Entonces, vamos. Vamos a hacer los de fútbol. Diez. De fútbol, ¿cuántos más? Diez, veintiséis. Diez, veintiséis. Diez, veintiséis abos. De natación. ¿Cuántos son de natación? Siete, veintiséis abos. Diez. Siete, profe. Siete, veintiséis abos. Siete, veintiséis abos. ¿Por qué de natación son seis los que van? Seis, veintiséis abos. Siete, siete, profe. No, siete son los de abos estos. Son seis. Seis, veintisiete abos. Veintiséis abos. Listo, acá abajo. Completa la siguiente frase. Para obtener las fracciones equivalentes, acá van las clases de fracciones. Multiplicando y dividiendo. Multiplicando. Y dividiendo. O dividiendo. O dividiendo. O dividiendo. El denominador. O sea, dividiendo el número. El denominador. Por el mismo número. El denominador por el mismo número. Listo. Y acá en la parte de abajo, lo que dice es que. Se multiplica o se divide el numerador y el denominador por el mismo número. Muy bien, Tomás. Y acá en este último pedacito dice, escribe dos fracciones equivalentes de cada una de las siguientes. ¿Cómo así dos fracciones equivalentes? Deceptivos. Yo tengo acá una, digamos, tengo esas dos unidades. Deje seguir. Cada unidad. Esta unidad de arriba la repartí en tres, pero la de abajo la quiero partir en seis. Pero sigue siendo, ¿qué? La misma unidad, ¿cierto? La misma, igual de grande. Pero la de arriba es un tercio y la de abajo es, ¿qué? Un, ¿qué? Un sexto. Porque la partí de qué? La partí en más pedazos, en seis pedazos. Quiere decir que un tercio y un sexto son fracciones, ¿qué? Equivalentes. Si yo quisiera poner otra unidad en la parte de abajo, pero ya no la quiero partir en seis, sino la quiero partir en doce, ¿seguiría siendo una fracción equivalente? No. Sí. Sí, porque es la misma, ¿qué? Es la misma unidad, pero partida en partes. Diferentes. Más pequeñas, en partecitas más pequeñas. Entonces ya sería un doceavo. Quiere decir que un tercio, un sexto y un doceavo son fracciones equivalentes. Equivalentes. Esto es como lo que yo les decía de la pizza. Es como si tuviéramos una pizza y la dividiéramos en tres pedazos, una pizza completa. Pero resulta que nos dimos que es mucho. Vimos que es mucho. Entonces, la misma pizza la quisimos repartir en seis pedazos. Pero resulta que yo tenía otros amigos más a la... Entonces, yo la repartí en doce para que todos comiéramos. Pero siempre fue la... Entonces, ¿qué cosas? Pero siempre fue la misma pizza, sino que la íbamos partiendo en pedacitos más pequeños. Eso es una fracción equivalente. Equivalente. Profe, pero uno también podía utilizar los dos procedimientos que conoce, ¿no? Lo de la amplificación y simplificación, ¿no? Exactamente. Si yo quisiera, entonces, digamos, yo puedo simplificar a tres y a catorce, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la mitad de seis? Entonces, ya sé que es tres y a la mitad de catorce, ¿qué es? Buscar la mitad de catorce, ¿qué es? Siete. Y amplificación es como... Es como... Listo. Entonces, acá ya obtuve mi primer... Tuve mi primer número, mi fracción equivalente. Acá yo lo simplifiqué, pero acá al otro ladito lo voy a amplificar, así como dice Tomás. Entonces, ya no es sacarle mitad a esto, sino que le voy a sumar. Entonces, acá ya no sería seis, sino sería el doble que serían que... Doce. ¿Y cuál sería, entonces, el doble de catorce? Veinti. Ocho. Ocho. Y ahí yo tengo mi otra fracción equivalente. O sea que doce, veintiochoavos, seis catorceavos y tres séptimos son fracciones equivalentes. Equivalentes, profesor. ¿Listo? ¿Todos entendimos? Sí, señora. O sea, ¿qué toca sacar la mitad a los siguientes? No, porque el que sigue es nueve veintiunavos. Ahí ya no le puedo sacar mitad. ¿Por qué? ¿Pero si hay cinco quinceavos? No, ahí lo tendría que dividir por cinco. ¿Sí se acuerdan de los divisores? Sí, señora. Ahí tendría que dividirlo por cinco, porque cinco quinceavos, pues entonces los dos son múltiplos de cinco. Y nueve veintiunavos serían múltiplos de qué? ¿O es de nueve? Listo, chicos. Entonces vamos a dejar hasta ahí. Espero que hayan entendido cómo vamos a realizar la guía. El día de mañana vamos a trabajar en las páginas del libro para ir fortaleciendo este tema de las fracciones, porque ya más adelante vamos a ver operaciones entre fracciones, sumas, restas, multiplicación, división y demás. Profunda pregunta, ¿de qué página está? ¿Qué página del libro? Sí, mañana yo les digo qué páginas vamos a trabajar. La idea es que siempre vamos a, siempre, siempre vamos a trabajar las páginas en clase, ¿listo? Van a ser actividades. Señora. ¿Listo, chicos? Entonces nos ven. Señora, gracias. Juiciosos van a tener esta media horita que nos queda. Profe, mire magia, profe, mire magia, mire mi pantalla, mire mi pantalla. ¿Listo? Entonces para que todos lo puedan hacer, ahí despídense y nos vemos. Juiciosos. Chao. Chao, chicos. Nos vemos. Chao. 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 Chao, profe. Chao, chicos.